hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo tutorial les voy a enseñar a cómo acelerar deadpool para pc ese es un gran juego con muchos gráficos y algunas pc podría tener errores a reproducirlo pero no se preocupen porque con esto que les voy a enseñar hoy de apple no le volverán darle esto bueno lo primero que van a hacer es descargarse este archivo que les dejaré en la descripción del vídeo que está subido a mega le dan clic derecho extraer aquí se les va a traer esta carpeta la abren adentro te entra una carpeta y un programa llamado ya el ghostboss este lo vamos a ocupar después lo vamos adentro de la carpeta y vamos a ocupar las dos van a primera forma y copiamos este archivo y lo pegamos en la siguiente ruta nos vamos a donde instalamos el juego y nos vamos a activision deadpool transgame config pc coquet y lo pegamos ahí y desplazamos todo y nos vamos luego a la segunda forma y lo pegamos ahí mismo y copiamos todo no piensen que se van a borrar lo de antes no seguir ahí bueno entonces lo que tenemos que hacer ahora es instalarse este programa que les dejo en la descripción y hacer lo siguiente una que lo hayan instalado se les va a abrir esto y de un post de windows tarde bueno entonces ahora nos vemos vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ma'am, I'm a little turned on right now. It's showtime. Are we in her head? Enjoy it while it lasts. We have boots enough to us. Is that the best y'all can do? More. More! Come on now, can't y'all handle little ol' me? She's so hot! Don't forget sassy. Oh, I love it! Am I too much woman for y'all? Give them hell, Rose! Don't go easy on me now. I'm gonna smash you to bits! There you go! D'oh, I'm too much of it. No! ¡Ah! 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 ¡Don't worry, rogue! ¡We'll save you!